¡Hola hermosos! Bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal superchannel y como siempre les recuerdo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia que fue lo que estuvieron haciendo nati natacha rafael pina y la pequeña vida isabel este domingo en este vídeo te lo presento esta pequeña vida isabel estaba disfrazada de calabacita mientras que sus padres tenían el atuendo del juego del calamar a continuación veamos algunas fotografías de la familia y cómo la pasaron ese día y cuáles fueron sus disfraces y hermosos ya hemos terminado con este vídeo pero recuerda si te ha gustado regalanos un like comparte y activa la campana de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo se hace el primero en verlo además suscríbete para que seas parte de esta hermosa familia hasta luego chau